Buenos días, saludos a todos los amigos suscriptores y suscriptores del blog. Bueno, miren, seguramente ustedes no han oído hablar nunca de esto. Homosexualidad afectiva. Es un término que yo he creado para describir un tipo de sexualidad, ahora explicaré esto, que muchas veces no es una homosexualidad. A lo largo de mi carrera profesional he tenido cuatro o cinco casos, no muchos, y todos hombres que han venido a la terapia muy angustiados porque creían, creían que eran homosexuales. Y he tenido personas de diversas edades. Estoy recordando ahora a un chico muy joven universitario. Estoy recordando a un señor ya bastante mayor, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen un denominador común. Todos ellos sienten una gran angustia porque piensan que son homosexuales y eso les afecta mucho, pero en realidad no son homosexuales. Pero ellos les angustia la idea de creer que sí que son homosexuales. Generalmente, este tipo de hombres, me estoy refiriendo a los hombres, no conozco el tema en las mujeres y por tanto hablo de los casos que yo he tenido que son hombres. Evidentemente, si hay estos casos en los que yo he tenido que tener muchos más. Y pienso que este vídeo les puede ayudar. Y así como a los hombres estos que vinieron a mi consulta, les ayudó inmensamente, porque lo puedo decir así con esa palabra, algunos no sabían ya cómo darme las gracias de haber salido de ese infierno, de ese infierno en el que vivieron. Y me estoy acordando ahora mismo de un caso ahora que he terminado la terapia con él ahora, ahora, es decir, la semana pasada, y que ha tenido este problema. Este señor, bueno, su vida ha cambiado, su vida era un auténtico sufrimiento, de hecho, intentó suicidarse, etc. Porque, a ver, el hecho de pensar que era homosexual le angustiaba tanto porque sabía que esa condición en el ambiente en el que él vivía iba a ser suficiente para un rechazo muy grande, para que todo el mundo le señalara con el dedo, le despreciara, le excluyera y le metiera en un rincón. Y eso, a su vez, era un problema porque estas personas, casi todas las personas a las que me estoy refiriendo, aparte de tener este miedo a ser homosexual, habían tenido una historia muy problemática, muy violenta, muy carente de afecto, con unas deficiencias enormes en la relación, con los demás. Y ustedes saben, como les digo siempre, que la principal pasión del ser humano es la pasión de la comunicación profunda. Necesitamos compartir el alma con alguien. Y estos hombres no habían tenido la oportunidad de compartirla con él. Al contrario, habían tenido una situación muy especial, de mucho desarraigo, de mucho desprecio, de mucha locura. Y entonces, añadido a esto, habían tenido también, casi todos, algún tipo de experiencia temprana con algún miembro, con algún amigo, o incluso miembro de su familia, donde habían tenido algún escarceo homosexual. Pero este escarceo, cuando nos ponemos a analizarlo en la terapia, nos damos cuenta de que no es un escarceo llevado por un deseo homosexual, sino por un deseo de afecto. De ahí el nombre homosexualidad afectiva. Es una homosexualidad falsa, no real, no auténtica, porque, como les he dicho también muchas veces, el homosexual de verdad no tiene dudas de su homosexualidad. Podrá tener una prevención, un cierto temor a una sociedad que muchas veces no les trata bien ni les trata nada más. Y de hecho, ahora en muchos países todavía es una orientación sexual muy perseguida, muy, muy perseguida. Por tanto, no es para tomarlo a broma. No es tomarlo a broma. Entonces, pero estos hombres habían tenido algún escarceo homosexual. Estoy recordando a uno, este era con un primo suyo, que él, al no tener amparo de nadie, al estar tan desarmado de afecto, necesitaba encontrar a alguien que le diera un poco de afecto. Y entonces, él permitía a este primo suyo ciertos escarceos homosexuales con él, pero buscando el afecto, más que buscando la homosexualidad. Sentía una soledad grande y una tristeza grande, y quería encontrar a alguien con el que sentir en su alma algo de afecto, algo de ternura, algo de tranquilidad, algo de calma, algo de comunicación, aunque fuera sin palabras. Y la encontraba en este caso, en este primo. En este primo. Entonces, quisiera decir a este tipo de personas, primero, que si están sufriendo mucho y no han encontrado solución, que busquen algún psicólogo. Y que verán que este tipo de homosexualidad no es una homosexualidad verdadera, sino una homosexualidad, una homosexualidad afectiva. Lo que se busca es el afecto, pero estas personas confunden el deseo afectivo con el deseo homosexual. Y esto les causa un gran temor y una gran angustia, que es fuente de un sufrimiento muy, muy grande. Por tanto, si alguno de ustedes tiene este problema, puede escribirme si quieres, puede hacerme un comentario en el blog, que yo lo orientaré un poquito más, y le daré alguna orientación sobre este problema. Pero les puedo decir que esto implica, conlleva un sufrimiento enorme que yo lo he podido ver. Es el grito del ser, ese ser que grita de sufrimiento y dice, ¿qué me pasa? Aquí estoy yo, esto no lo puedo arreglar, me siento muy mal, quiero morirme, porque no sé qué hacer con esto. Nada más, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.